¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder a un usuario, a un suscriptor del canal donde nos pregunta cómo podemos quitar esas marcas, esos caracteres raros que aparecen en nuestro documento de Microsoft Word, bien esto en realidad lo podemos hacer de dos maneras distintas, quiero que observen primero acá las marcas de párrafo miren acá tenemos entre una pi o una pena que estamos observando miren acá nos aparece y aparte nos aparecen estos puntitos que estamos observando bien miren cómo lo podemos quitar en realidad es muy sencillo vamos a ir acá a la pestaña archivo un clic en archivo vamos a bajar hasta el último y vamos a buscar esta que dice opciones un clic en opciones les va a saltar esta nueva ventanita y miren nosotros vamos a buscar acá en la parte izquierda lateral donde dice presentación ok de acuerdo a la versión de tu office en las versiones anteriores creo creo que está como mostrar bien y vamos a buscar miren esta que dice mostrar siempre estas marcas de formato de pantalla esta opción vamos a desmarcar las marcas de párrafo vamos a desmarcar miren mostrar marcas de formato y vamos a desmarcar delimitadores de objeto bien de smart desmarcamos todo perdón desmarcamos todo y luego de eso nos vamos a aceptar miren y con esto ya lo tenemos solucionado muy sencillo no en caso de que lo quieras hacer más rápido miren nos vamos a ir a la pestaña inicio y acá miren acá dice miren acá dice mostrar todo acá volvemos a tener la marca de párrafo no si le damos un clic miren vuelve a aparecer todo ok vuelve a aparecer todo si lo de seleccionamos desaparece miren desaparece pero ojo ojo no siempre te sirve esta opción en caso de que no te oculte todas las marcas de párrafo en caso miren si está deseleccionado y no te oculta todas las marcas de párrafo necesariamente tienes que ir archivo tienes que ir abajo opciones lo que acabamos de explicar presentación y desmarcar todas estas opciones ok quítale el check a todas esas opciones y le das en aceptar y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ayudarte y así de repente realizar un tutorial no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y